Buenas noches, ¿me escuchan? Confirmen, por favor. Sí, buenas noches, escuchamos. Sí, buenas noches. Bye, excelente. Bueno, tenga muy buenas noches, gracias por la espera, ¿verdad? Nos retrasamos unos minutos, pero tuvimos un inconveniente con otro equipo que estamos resolviendo, así que bueno, ya estamos acá, bueno, agradecemos pues su tiempo, agradecemos su espacio, es importante pues que todos hagamos conciencia, ¿verdad? Que esto pues es un esfuerzo que todos hacemos, pero sin embargo tenemos un compromiso con nuestro futuro, queremos mejorar nuestra calidad de vida, de ingresos y marketing digital, ahorita pues se va a poner mucho más de moda aquí en el país y ustedes pues son parte de ese, de esa transformación, de esos cambios, ¿verdad? que se están realizando a nivel de emprendimientos con un enfoque rentable, con un enfoque sostenible, así que bueno, el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos abordando algunos temas súper importantes pues para crear pues también herramientas digitales, entonces muchas de las cosas que ustedes están abordando ya lo estudiaron en la universidad, entonces esto lo que hace es un recordatorio, lo que hacemos es brindarles lo básico en algunos temas, vea, no vamos a profundizar mucho porque el tiempo lo tenemos un poco limitado, pero sin embargo queremos que aprender, ¿verdad? Queremos nosotros buscar esos puntos en común, buscar esas herramientas que nos van a dar buenos resultados y eso es lo interesante, que todos tengamos conciencia que esto pues va cambiando, incluso ahorita marketing va evolucionando de una manera que ustedes no se dan cuenta, bien interesante, incluso vienen nuevas herramientas que están saliendo, hay cosas que están desafiando más al mercado y nosotros, ¿verdad? Que trabajamos en la parte de emprendimiento, desarrollo sostenible, tenemos que actualizarnos, tenemos que buscar cuál es ese equilibrio, cuál es ese punto medio y esto pues como les digo, ¿verdad? Nos va a servir, ¿sí? Nos va a ayudar para mejorar nuestra calidad de vida también, entonces esto, como les digo, nosotros lo vamos a abordar de una manera bastante sistémica, de una manera bastante creativa y analítica o la parte estadística también es importante porque así están construidas las aplicaciones o esas herramientas interesantes. ¿Me confirma si mira mi pantalla, por favor? Sí. Sí, sí, se puede, sí, se ve. Sí. Se ve, sí. Ok. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión, verdad? En la sesión 6 vamos a ver igual, ¿verdad? Vamos a conocer el indicador cualitativo que tenemos, es conocer el funcionamiento básico de herramientas digitales para marketing. Vamos a ver algunos conocimientos relacionados a las herramientas digitales. Esta semana nos vamos a enfocar en comprender estas herramientas digitales, saber cómo funcionan, ver la manera de cómo nosotros le podemos sacar un provecho, ¿verdad? A esto y como les digo, no le tengamos miedo a la tecnología, seamos amigos, seamos amigos de esas herramientas y vamos a ver Social Blade. Para los compañeros que no sepan qué es Social Blade, es una herramienta para realizar estadística, es una herramienta que nos ayuda a crear, ¿verdad? Conocimiento, nos ayuda a tomar decisiones, incluso saben que todas las herramientas de estadística, herramientas digitales, es para tomar decisiones consensuadas, decisiones basadas en datos, datos, ya sea datos sustentados, datos actualizados, y esta herramienta, como les digo, es de pago, pero hay una versión gratuita. Entonces, ¿la vamos a abordar ahora? Sí, porque lo importante de esto es que nosotros seamos expertos o seamos especialistas y miremos esto como una oportunidad, como una forma de ganarnos la vida, ¿verdad? Y les digo, estas herramientas, incluso ahorita, antes de iniciar la sesión, con otros estudiantes, les decía que hay herramientas que no se imaginan todo lo que pueden hacer ahora. En pocos segundos, en pocos minutos, pueden ustedes generar una estadística y pueden decir, bueno, mi producto, por ejemplo, las empresas colaborativas de mi entorno lo venden, por ejemplo, a tal precio. Entonces, pero en esta área, este es el vacío que está en el mercado. Y ellos me decían, mire, fíjense que yo voy a diversificar, yo voy a hacer análisis mejor de la industria. Y les digo, a través de una herramienta digital. Ahora, pues, la mayoría de la información es de código abierto. Si ustedes hacen información de análisis de sus empresas, no tengan miedo, ¿verdad? Que es algo, o sea, que no es correcto, sino que es información pública, ¿sí? En internet, mucha información que está es de dominio público, ¿ok? Entonces, esto, como digo, vamos a abordar esta herramienta, vamos a ver un poco los aspectos generales, qué es lo que contiene, etcétera. Pero también vamos a ver la parte de la media aritmética. ¿Por qué nos va a servir la media aritmética? Porque muchas herramientas digitales se utiliza, la media aritmética. ¿Para qué se utiliza? Para saber cuánto es mi punto medio, así como decían los antiguos, cuánto es el punto medio de equilibrio que yo tengo que tener. Por ejemplo, en inventario podemos sacar una media aritmética de pagos mensuales, una media aritmética para compra, una media aritmética, por ejemplo, para saber cuántas son las publicaciones promedio que tengo que hacer. Durante la semana para saber cuánto es el promedio de light o de corazoncito o de personas que son bien afines a mi marca, a mi producto o servicio. Pero antes que nada, ¿verdad? Vamos a la dinámica, al laboratorio de marketing que hacemos todos los días. Entonces, ¿en qué consiste este laboratorio de marketing? Es que ustedes, ¿verdad? Mientras tomamos lista, lo hacemos de una manera intuitiva, de una manera creativa. Y quiero que, por favor, igual, ¿verdad? Nos colaboren. Entonces, ¿cuál es el reto para la presentación y tomar asistencia en esta sesión? Es que me va a decir cómo o con qué fidelizamos clientes. En dos palabras. Ahora, en las sesiones anteriores, tomamos 10 segundos. Ahora lo vamos a hacer en la mitad de tiempo. Porque hacemos este ejercicio mental, este ejercicio de pensamiento de agilidad, porque ustedes, ¿verdad? Al finalizar la sesión, ustedes necesitan tener agilidad, necesitan tener procesos sistémicos validados con experiencias, así como decía, ¿verdad? Algunos psicólogos como Freud, como Jung, como procesos, ¿verdad? Educativos. Esto lo tenemos que dominar, ¿sí? Entonces, repito como la indicación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a presentar su nombre y apellido y nos van a decir dos variables en cinco segundos, ¿sí? ¿Qué variable o qué vamos a responder? ¿Cómo fidelizamos clientes? Un problema que tenemos en marketing es que tenemos una alta rotación de clientes, no tenemos clientes fijos, y esto nos va a ayudar como a hacer ese entrenamiento de mindset o ese entrenamiento de nuestra conciencia que nos va a facilitar, ¿verdad? Muchas cosas. Así que comenzamos con el compañero Mario Eduardo. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Mario Rivas. Fidelidad sería una de las primeras cosas, es brindarle un buen servicio al cliente, ver ese detalle. Eso es lo que... Ok. Compañera Katia, en la... Me imagino. Gracias. Adelante, Katia. Mi nombre es Katia Escobar, dándole seguimiento a los clientes, después de dar... Ok. Compañera Carla Cecilia, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Carla Méndez. Pues fidelizamos clientes entregando un buen producto, de buena calidad, y sobre todo lo que ellos han visto en fotografía, pues es lo que le estamos entregando a cada uno. Tal cual, idéntico. Excelente, compañera Flor, adelante. Hola, mi nombre es Flor Solís, y yo considero que para fidelizar clientes, uno es tener muy presente cuáles son sus necesidades, y otra es tener promociones o descuentos específicos para los clientes que nos compran una segunda o una tercera vez. Ok, excelente. Compañera Salazar, adelante, cinco segundos. Buenas noches, Emima Salazar. Yo creo que podría ser, ofrecer un buen servicio de atención al cliente, y cuidar la calidad de los productos. Ok, excelente. Compañera Matilde, adelante, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Soy Matilde, y yo considero que es muy importante para fidelizar clientes, el servicio al cliente personalizado, y también podría ser promociones a clientes frecuentes. Ok, excelente. Compañera Jacqueline, adelante, cinco segundos. Buenas noches a todos. Soy Jacqueline Valladares. Yo pienso de que una forma de fidelizar clientes sería cumpliendo expectativas. Ok, excelente. Al grano conciso. Compañera Suleyma, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Suleyma Martínez. Yo creo que una forma de fidelizar clientes es innovando siempre en el contenido que publicamos. Ok. Compañera Sandra, adelante, con su presentación y argumento. Sandra, es decir, mejorar nuestra atención al cliente y más que todo, generar confianza hacia ellos. Ok. Compañera Carla María, adelante. Escuchamos su presentación y argumento. Hola, buenas noches. Carla Álvarez. Creo que sería proveer un buen producto, un producto de excelente calidad y una buena atención al cliente. Ok. Excelente. Compañera Mayra Barrera, adelante. Buenas noches. Bueno, seguimiento al cliente y también tener un buen producto y que las entregas sean cabal como el cliente lo ha pedido. y el empaque, la presentación. Excelente. Compañera Blanca, Aquino, adelante. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Blanca, Aquino. Bueno, yo aquí creo que para este, para el tema que estamos hablando sería bueno de tener más promociones para los clientes que nos compran a diario. Ok. Compañero José Manuel, adelante. Un gusto. Buenas noches, Manuel Mercado. Para la fidelización de los clientes sería un buen seguimiento a los clientes y solventando sus dudas. Ok. Compañera Zulma, adelante. Buenas noches. Un gusto. Muy buenas noches. La parte de fidelizar a un cliente es importante tener la atención al cliente personalizada y los productos que el cliente anda buscando, tener consideración, conocer al cliente específicamente para poder ofrecer lo que él quiere y en base a eso pues seguirle atendiendo para que ellos siempre sigan con uno. Ok. Compañero Oscar Dueñas, adelante. Buenas noches a todos, Oscar Dueñas. Yo creo que con la calidad y buen servicio podemos satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Excelente. Compañera Gaby, adelante. Cinco segundos. El micrófono, compañera. Creo que no lo activo, compañera. Lo siento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Herrera y yo principalmente haría alianzas estratégicas para conocer más a mi público meta y así mantener la calidad y también darles una atención más personalizada. Excelente. Compañera Esther, adelante. Cinco segundos para su argumento y presentación. Buenas noches, mi nombre es Esther Sánchez y yo creo que podría implementarse tal vez un sistema así como de puntos canjeables por compras frecuentes o algo por el estilo. Ok, excelente. Eso sería más gamificación, ¿verdad? Hasta un punto considerable. Compañera Ana, Paniagua, adelante. Pienso que sería la atención al cliente, una buena atención al cliente y también es premiar a los clientes frecuentes. Ok, adelante compañera Yesenia Guadalupe. Buenas noches, un gusto, adelante. Sí, buenas noches, Yesenia Abrantes. Para mí, crear una relación de confianza para los clientes. Ok, compañera Lizeth Quintero, buenas noches, un gusto, adelante. Buenas noches, Lizeth Quintero. Bueno, en primer lugar, conocer a mi cliente, ¿verdad? Quizás darle alguna regalía a esos clientes que son bien fieles, ¿verdad? A esos fans. Considero que eso ayudaría a tener una relación cercana con cada cliente. Ok, excelente. Compañera Wendy Martínez, adelante. En mi caso, bueno, mi nombre es Wendy Martínez, este, para fidelizar a un cliente, a veces yo le doy pequeños descuentos, ¿verdad? Si por ejemplo me llevo una prenda, le doy otra prenda, pero con descuentos, no siempre, pero trato. Ok, compañera Daniela, adelante, un gusto. Sí, buenas noches, Daniela Lobos. Creo que una forma de fidelizar al cliente sería brindarle un buen servicio de atención al cliente primeramente y después crear como una estrategia de seguimiento, ya sea para cada cliente personalizado o en grupo. Ok, excelente. Y compañera Ana Lucía, cinco segundos para su presentación y argumento. Buenas noches, para mí sería realizar sorteos, así se ven como las empresas de SMA, las más grandes de Soastel y tener una atención personalizada. Ok, compañero Jorge José, adelante, un gusto, le escuchamos. Compañero Jorge José, ¿se encuentra por ahí? Creo que le está fallando el audio. Compañera María Laura, adelante. Buenas noches, Laura Arqueta. Este, una forma de fidelizar a los clientes sería el buen servicio y la calidad del producto. Ok, excelente. Compañera Blanca Marisol, adelante. Buenas noches, Blanca Galdámez. Bueno, para mí sería ofreciendo productos de calidad y beneficiando a los clientes frecuentes. Ok, excelente compañero, Isaías Cruz, adelante, un gusto, le escuchamos. Buenas noches a todos, mi nombre es Isaías Cruz Morales y para mí sería entregar el producto de calidad y a la vez ofrecerle garantía al cliente. Ok, excelente. Compañera María Laura Arqueta, ¿ya pasó? Sí, ya, ya participé. Vale, entonces creo que ya estamos ahí completos todos, ¿verdad? Ahorita igual tomo una captura de pantalla, igual para dejar constancia que se tomó la lista, ¿verdad? Que es un requisito importante que nos exige Insafor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces continuando con el tema, igual me confirman por favor si mira mi pantalla, ahorita estoy proyectando. Sí, ¿se visualiza? No. Sí, ya se ve. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer puntualmente nosotros? Vamos a a registrarnos, ¿verdad? Si ustedes pueden estar en su computador, traten la manera de registrarte, registrarse en Social Blade, ¿verdad? Porque algunas cosas no les va a permitir hacer como esa ingresar, ¿verdad? Algunas cosas se las puede bloquear, ¿verdad? Pero nosotros pues podemos. Adelante, Jacqueline, le escuchamos. Ay, disculpe que lo interrumpa, solo que ahorita me estoy recuerdo de eso, que el día de ayer ingresé tarde, entonces no sé si ya había pasado lista en el momento que yo ingresé o qué, entonces, ahorita que pasó la lista me acordé de eso, se me había olvidado comentarle, pero ya unos 10, 15 minutos después, pero no sé si me había tomado en cuenta ahí en la asistencia. Sí, entonces lo que hacemos nosotros que tomamos la lista, ¿verdad? Y por cualquier cosa, si alguien entró tarde, entonces siempre nos queda un registro digital también, porque Zoom nos da también eso. No se preocupe, pero o sea, siempre, siempre, como si alguien, por ejemplo, entró tarde o no logró pasar, ¿verdad? por algún problema de internet, siempre igual en la plataforma nos sale que se conectaron, entonces no, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Bye. Bueno, ahí les mandaba en el grupo, ¿verdad? Perdón, en el grupo, en el chat de acá de Zoom, Social Play, traten de registrarse con su correo, ¿verdad? Si pueden, si no, no se preocupen, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es una herramienta, ¿verdad? Sí, es una herramienta que nos permite, pues, así como dice, ¿verdad? Ver la parte, permítame, ver la parte estadística y la parte de análisis de redes sociales, ¿verdad? El tema de esta semana, pues, es herramientas digitales. Entonces, estas herramientas digitales son plataformas, son software, son web app, son herramientas que en algún punto son de código abierto, pero otras son de pago, ¿sí? Entonces, acá vamos a ocupar la versión gratuita, ¿verdad? Para hacer este breve análisis, para hacer este breve proceso. Y ustedes, pues, pueden ir haciendo, ir haciéndolo con nosotros, igual vamos a abordar eso y también lo de la media aritmética, que igual vamos a hacer un ejemplo manual. Entonces, ¿qué vamos a abordar en esta pequeña sesión? Es hacerlo, un análisis de manera manual y un análisis de manera automatizada. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para nosotros tomar decisiones, ser estratégicos y nosotros decir, bueno, esto funciona o no funciona, esto se puede mejorar y tomar esas decisiones importantes que se hacen a nivel de marketing y también se trabajan con todos los departamentos, ya sea de un emprendimiento o áreas o también en una empresa formal, ¿ok? Entonces, como les digo, ¿verdad? Y nos vamos acá, ¿verdad? Yo aquí ya tengo mi usuario, ¿verdad? Si yo me desplazo por acá, acá dice, ¿verdad? Que igual, dice que aquí está lo de la plataforma de soporte, todas estas plataformas de soporte, ¿verdad? Son bastante, ¿verdad? Acá igual, ¿verdad? Dice el talk list, entonces acá nos hace análisis, incluso hay una versión, le digo, ¿verdad? Que es la premium, entonces la versión premium, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? No, ahorita no estamos ocupando de una versión premium, pero si ustedes miran acá los costos, ¿verdad? Recuerden que todo esto, pues, es infraestructura en la web, en la nube, entonces nosotros, o sea, tenemos que pagar el servicio si queremos tener acceso a muchas métricas y a tableros de control o los dashboard famosos, ¿verdad? Para quien no sepa qué es un dashboard, lo voy a colocar por acá, entonces para que ustedes sean conscientes que, por ejemplo, yo conozco empresas, emprendedores, que un tablero de control, este es un tablero de control, entonces acá todo lo tienen automatizado, o sea, todos los días, por ejemplo, los reportes de ventas, los reportes, por ejemplo, a Caverna, ¿sí? ¿Se recuerdan que hablábamos de los porcentajes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante los porcentajes? Porque nosotros sabemos por dónde tenemos que ajustar, dónde tenemos que invertir un poquito más, dónde no tenemos que invertir, así como decimos, la tesis y la antítesis, ¿ok? Entonces, esto, como les digo, nos va a facilitar procesos, ¿sí? Entonces, Social Blade les va a dar acceso a la versión premium, un tablero de control, un tablero de control, los dashboards bien importantes para hacer análisis correctivo de las herramientas y análisis predictivo, ¿ok? Entonces, acá dice que vale 3.99, 9.99 el mes, entonces, hay diferentes niveles y aquí dice que nos permite hacer un reporte, nos permite hacer hasta 15 favoritos, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes miran, pues, esto, como les digo, nosotros, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no vamos a profundizar mucho en herramientas, pero les voy a enseñar lo básico, ¿ok? Que es lo básico desde un punto de vista de strategy o de estrategia, es saber cómo le sacamos el jugo, ¿verdad? Cómo hacemos pistola, o cómo hacemos análisis de un sector, de un influencer, si nosotros queremos contratar un influencer salvadoreño, una persona que trabaje, por ejemplo, con marcas, entonces acá lo podemos utilizar. Si nosotros queremos aumentar las ventas, por ejemplo, si nosotros somos un salón de belleza, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a contratar una modelo, una modelo, vamos a ver qué tanto tiene credibilidad en el mercado y vamos a hacer esos análisis, ¿ok? Entonces, para este caso, ¿verdad? Yo igual, ¿verdad? Me he seleccionado a una emprendedora súper exitosa, ¿verdad? Que igual, ¿verdad? Es un negocio familiar que se llama Típicos Margot. Algunos compañeros, ¿verdad? Ya saben que es Típicos Margot, incluso hay varias sedes, ¿verdad? Aquí en Santa Tecla, otros lugares del país, etcétera. Y les digo, es bien bonito la experiencia que es en este restaurante, ¿sí? Entonces, esto que estoy sombreando ahorita, ¿verdad? En la pantalla se llama URL. Entonces, ¿qué es una URL? Vamos acá a Google, ¿verdad? Se lo voy a ir colocando para que igual ustedes lo sepan qué es una URL, los compañeros que no sepan. Dice que es una dirección, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una dirección? ¿verdad? Que esto es un protocolo, ¿verdad? Que funciona con internet, ¿verdad? Es un localizador, dice URL, localizador de recursos uniformes, ¿ok? Entonces, esto que estoy seleccionando es una URL, ¿sí? Para ubicar un sitio web tenemos que tener una URL. Entonces, las últimas palabras, ¿verdad? Que le salen por acá, esto es un nombre de usuario. ¿Qué es un nombre de usuario? Es la ubicación o el distintivo, por ejemplo, si nosotros hablamos de marca, este es un distintivo importante que todos pues tienen, ¿ok? Entonces, ¿por qué utilizamos esto? Para nosotros hacer análisis en herramientas digitales, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirven las herramientas digitales? Para ahorrarnos tiempo, bajar esa curva de costo a un 30 o un 40% y acá, ¿verdad? Le damos pegar y luego le damos, ¿verdad? Acá, buscar, ¿ok? En Social Blade, entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Nos está cargando, ¿ok? Entonces, acá nos hace un análisis casi como un tracking, un análisis de barrido de información y como les digo, esta es información pública, no es algo que sea, o sea, contra la ley, ¿verdad? Estar investigando, no. La información en internet, la mayoría de información es pública, sino que si saben buscar, así como dicen, ¿verdad? El que busca en cuenta, ¿ok? Entonces, acá, ¿verdad? Si ustedes miran, ¿verdad? Tenemos todas estas, ¿se recuerdan que les dije? Vamos a ver muchos porcentajes, variables, muchos datos, ¿verdad? Incluso se lo decía, no se abrumen, ¿verdad? Cuando miran porcentajes, sino que ustedes ya tienen una base de dónde salen esos porcentajes con estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿ok? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, acá dice que, eh, los seguidores tiene treinta y siete mil seiscientos sesenta seguidores, ¿verdad? Y nos vamos acá, dice que tenemos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco. Entonces, tenemos como un pequeño margen de error y como les digo, a veces en internet, o sea, las herramientas no son súper exactas, pero vamos a tener un margen de error entre un cinco, un diez por ciento a veces o hasta un ocho por ciento. Pero, lo importante es tener respuestas aproximadas, respuestas que nos den, eh, algunas, eh, algunos procesos o podamos predecir algunas decisiones, ¿ok? De ahí dice que tiene de persona, ¿verdad? Seguido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes, verdad? Le damos copiar por acá, ¿verdad? Y le ponemos por acá, ¿verdad? Sí, engagement rate. Entonces, ¿por qué es importante comprender este tecnicismo? Porque con esto ustedes, pues, eh, van a comprender. Entonces, esto dice que es un índice o es un indicador. ¿Qué nos permite este indicador? Saber que, quién ha visualizado un contenido, volviéndose potencial, así como decimos los leads, o cómo, quiénes van a ser nuestros potenciales clientes. Entonces, decimos que tiene un, eh, engagement rate, eh, de 0.38%, ¿qué quiere decir? Que, o sea, más de, de casi del 35%. Entonces, acá, como le digo, aquí, aquí hace como un análisis de los likes, de los comentarios, o sea, parametrizados con medias aritméticas en algunos casos. Y aquí también, ¿verdad? Dice que ha perdido 6.3%, ¿ok? De, eh, seguidores, ¿verdad? Acá, perdón, aquí serían los seguidores, perdón. Entonces, si algo como les digo, ¿verdad? Ustedes no dominan el inglés, ¿verdad? Lo que pueden hacer, ¿verdad? Acá le ponen en Google, ¿verdad? Ponen traductor de Google, y saben de qué variables estamos hablando. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a hacer análisis, aquí dice seguidores durante los últimos 30 días. Entonces, dice que ha bajado 6.4%, ¿qué quiere decir? Que no ha tenido seguidores nuevos, etcétera. Y como les digo, ¿verdad? Acá, eh, se está refiriendo en algunos puntos a una media aritmética ponderada, pero en otros puntos se refiere a media, al material multimedia, ¿sí? Pero igual nosotros, como somos emprendedores, inteligentes, vamos a hacer un análisis. Les voy a enseñar, como les digo, la forma automatizada. Esta es como la forma automatizada de sacar estas métricas, pero tenemos la forma manual. Entonces, dos formas diferentes, complementarias. Sí, esto, pues, como les digo, es una herramienta básica, pero lo importante de ustedes es que no tienen que ser los más ricos de teoría, sino que tenemos que llevarlo a la práctica, ¿ok? Entonces, ya en, en algo bien práctico, incluso vamos a, a colocar, ¿verdad? Otro nombre de usuario, ¿verdad? Ya vamos a pasar al ejercicio de la, del análisis manual de las plataformas digitales o herramientas digitales. Entonces, acá vamos a poner Fernan, no, Fernan Flow. Para los que no sepan qué es Fernan Flow, ¿de dónde saqué este, este nombre? Lo saqué de una URL que si ustedes ponen en Google, Fernan Flow, vamos a ver si nos aparece. Fernan, Fernan Flow, Fernan Flow, o TikTok. Aquí nos va a poner, ser el usuario de TikTok, ¿ok? Entonces, ¿de dónde saco esta información yo? Aquí está, miren, en la URL les aparece eso. Entonces, ¿es importante esto? Sí, porque ustedes van a saber que una herramienta digital funciona con código. Entonces, esto sería una variable cualitativa, porque lleva solo letra, ¿ok? Entonces, yo pongo Fernan Flow, le doy al buscador, y acá, ¿verdad? ¿Qué nos hace? Nos hace como un análisis de barrido de datos, un análisis de tracking, da un seguimiento. Entonces, dice que tiene TikTok, Instagram, Twitch, Twitter, YouTube. Entonces, ¿qué red social quiero evaluar yo? quiero ver cómo está su Twitter, ¿ok? Entonces, acá nos comienza a analizar la información, si ustedes miran, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Dice que acá, ¿verdad? En los últimos 30 días, ¿verdad? Ha tenido una baja, ¿verdad? De seguidores, vea, que dice que no ha crecido, ¿verdad? Etcétera. Entonces, estas gráficas nos dicen, ¿verdad? Que a veces no, no, no hay, no hay movimiento, pero si ustedes miran, ¿verdad? Tiene un montón de seguidores, tiene live, pero como les digo, esto es a manera generalizada, ¿verdad? Un poco lo de las métricas, y si ustedes miran, aquí dice más 910, más 1,058, más 1,292, esto como les digo, va a depender, ¿verdad? Pero como les digo, es bien difícil que ahorita les pueda explicar todo a profundidad, solo lo que, ¿qué es lo que aprendieron ustedes con esto? Hacer un proceso sistémico, tener URLs para hacer bastante análisis cualitativo. Entonces, ahora vamos como, le decimos. Disculpe, ¿dónde es que se metió? ¿Dónde es que se, ¿dónde es que ingresó para poder poner el nombre? No logré identificarlo. Va, nos vamos acá, mire, en la casita, ¿sí? Entonces, usted ya se registró en la página, nos vamos a la casita. Sí. Y luego, acá hay una, un buscador, ¿sí? Este es el icono azul. Entonces, va a buscar el icono azul, y le va a dar un clic acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a, a típicos Marguga. Entonces, yo busco, busco primero en la URL, ya sea al Instagram, en el YouTube, el Twitter, el Twitch, y busco el, el usuario, ¿ok? Le doy acá, lo sombreo, le doy clic derecho, luego le doy copiar, y luego me voy a Social Blade. Esta herramienta que decíamos, era una herramienta de, análisis de redes sociales, o rastrear información, que es una herramienta digital, o plataforma digital, para tomar decisiones de marketing, ¿ok? Luego, le doy acá, pegar, y le doy buscar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el algoritmo, me encontró solo una red social, ¿vea? Que es Instagram, ¿ok? Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Sí aparece, pero en otros casos no aparece, ¿sí? Entonces, así lo buscamos. Entonces, ¿le quedó claro ahí el concepto, compañera? Sí, sí, gracias, muy amable. Vaya, excelente. Entonces, como yo les digo, sí me interesa que ustedes dominen, este conocimiento, pero a un nivel práctico. ¿A qué me refiero? Que no solo los quedemos como, en la parte teórica, ¿sí? Entonces, ahorita este es un proceso de análisis, automatizado, pero el proceso de análisis manual, se lo vamos a enseñar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pueden incluso algunos compañeros, ¿verdad? Que estuvieron en las sesiones anteriores, ¿verdad? Pero los compañeros que perdieron las sesiones, les recuerdo que en el grupo tenemos las sesiones, ¿ok? Ahí les mandé el enlace de la pizarra mágica. ¿Qué hace la pizarra mágica? Podemos hacer análisis, ¿ok? Ahí podemos hacer las categorías, cada cuadrito representa una categoría de información. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Para que todos comprendamos, ¿verdad? De qué va aquí la cosa. Y la intención es esa, ¿verdad? Que no le tengamos miedo a la matemática, no es algo del otro mundo, sino que es algo fácil, es algo sencillo, y pues todos tenemos esa capacidad, ¿sí? Para crear métricas, para crear análisis, ya sea sistémico o de variables, ¿ok? Entonces, si yo coloco acá, ¿verdad? Vamos a típicos Margo, ¿verdad? Entonces, dice que tenemos, ¿cuántos serían los seguidores que tenemos? ¿Quién me puede compartir? ¿Quién me puede compartir? ¿Cuántos tenemos? Treinta y siete mil punto seis. Treinta y siete mil seiscientos sesenta. Ok, entonces tenemos treinta y siete mil seiscientos sesenta. ¿Cuál era el paso uno de los, de lo que hablábamos el día de ayer? Para calcular porcentaje. Ajá. Compañera. Calcular el porcentaje de las personas. No. Vai, el total. Dividir el número total entre cien. Vai, entonces sería treinta y siete mil seiscientos sesenta. Seiscientos sesenta. Vai, si gusta, vámonos haciendo, eh, todo, ¿verdad? Para, si ustedes tienen un cuadernito, no importa, eh, o lo hace en la pizarra mágica digital que tenemos, vea, entonces son treinta y siete mil seiscientos sesenta. ¿Cuánto nos da? Trescientos setenta y seis punto sesenta. Trescientos setenta y seis. Punto seis. Va. Punto seis, ¿Ok? Entonces, el segundo paso, eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí fíjense que esto quizás es lo más importante para calcular un porcentaje en una herramienta digital, o una media aritmética también, aquí ya lo vamos a ver en otro momento, ¿Ok? Entonces, yo digo, yo quiero saber, ya sé que este es el valor total de seguidores, ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero saber, ¿Cuánto me equivalen porcentuales esos seguidores? Que ven una publicación específica, por ejemplo, eh, vamos a ver esta, mire, la de Yuka, mire que, o sea, está súper, o sea, bonita esta publicación de marketing, el branding que lleva, entonces, dice que, 607 seguidores le dieron un corazoncito, ¿Qué quiere decir? Que, esos seguidores son bastantes afines a la marca, son clientes frecuentes, son personas que les encanta ver o comprar en típicos Margot, entonces, acá nos vamos al paso 2, ¿Sí? Entonces, ¿Qué dice el paso 2? que el valor a calcular se divide entre el resultado del paso 1, entonces, nosotros, vamos a hacer análisis solo de una publicación, de, para calcular cuántos seguidores de los que tiene del total son los que le gusta o son más afines a la marca, ¿Ok? Entonces, ¿Ya tenemos eso? Sí, entonces, acá, como les digo, vamos y colocamos 607, ¿Sí? En la pizarra, 607, ¿Entre cuánto sería? Entre 376.60. ¿Quién me puede ayudar con el resultado? ¿Cuánto nos da? 1.61. 1.61. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el resultado, ¿Verdad? Ya vamos a hacer el análisis correctivo y de la parte de la herramienta, ¿Verdad? Manual que estamos haciendo ahorita, entonces, ahorita, ¿Verdad? Dice 1.61, ¿El paso número 3 en qué consiste? Ponerle el porcentaje. Ok, poner el porcentaje correcto. Entonces, 1.61, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, 1.61, ¿Verdad? Ok. Entonces, yo digo, bueno, de la, del total de seguidores que tengo, ¿Verdad? Que son 37.660, dice que la publicación, creo que a la partir, era la de Yuka, ¿Verdad? La de Yuka. Dice que solo 607 personas o seguidores, yo quiero saber cuánto equivale esto en porcentaje. Entonces, yo lo que me doy cuenta, es que tenemos un indicador de 1.61% para la publicación de la Yuka, ¿Sí? Entonces, ¿Qué quiere decir? Es bien bajo, incluso con otros compañeros de marketing hablábamos que cuesta subir quizás del 2% a veces o de 5% en las publicaciones. Entonces, ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a tomar decisiones para mejorar ese indicador. Vamos a tomar decisiones para superar esa, ese pequeño, o sea, esos pequeños indicadores de fidelización de clientes o de afinidad a la marca para generar mejor posicionamiento, ser estratégico y claro, tener ventas, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, con este proceso, como les digo, esto ya lo habíamos abordado el día de ayer, pero es como la forma manual para calcular o hacer análisis automatizado. Compañera Esther, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. En este caso, viendo que el diseño de la página es bien bonito y que no solo tiene bastantes seguidores, sino que también hay clientes, me surge la pregunta de qué se podría mejorar entonces en este caso para aumentar ese porcentaje. Ok. Recuerden una cosa, ¿Verdad? Que en marketing tenemos eso. Nosotros los publicistas tenemos ese. O sea, la publicidad puede ser, o sea, estos indicadores pueden ser mínimos, pero las ventas pueden ser, o sea, aunque los indicadores sean poquitos acá de la interacción, pero la venta que tengamos, o sea, es significativa. Entonces, a veces es muy probable que la publicidad sea mínima, porque la gente que compra puede que no mire la publicidad. Entonces, es bien, eso se llama relatividad. Entonces, si nosotros hacemos publicidad, vamos a obtener resultados, pero a veces, o sea, a veces la gente que compra no mira las publicaciones, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, son decisiones o cosas bien relativas. Y como les digo, ¿Qué podemos tomar de decisiones nosotros? Es que mejorar, por ejemplo, sabían que los contenidos audiovisuales generan más interacción y más empatía para comprar que los contenidos de imágenes. ¿Sí? Entonces, eso lo sabemos nosotros porque, o sea, manejamos la publicidad, ¿Ok? Entonces, ¿Qué recomendación le haría yo? Por ejemplo, una debilidad que miro es que no tiene mucho material de audiovisual. ¿Sí? Entonces, hay mucho material de fotos, entonces la gente mira muchas fotos, ¿Verdad? Pero la gente se tiene que deleitar, tiene que generarle una emoción, un sentimiento cuando mira estas publicaciones, ¿Sí? Entonces, eso como primer punto, como les digo, ¿Verdad? Ya vamos a abrir el espacio de preguntas en otro momento, o de feedback, y esto es como un poco de la herramienta digital. Entonces, lo que estamos ocupando ahorita es una pizarra digital para hacer análisis. Es una herramienta, sí, es una plataforma, cumple con ese requisito, estamos cumpliendo con el indicador. Entonces, ahorita venimos como la cerecita del pastel, ¿Sí? En la sesión, ¿Qué es lo que queremos? Es que ustedes lo apliquen esto a diferentes métodos o diferentes procesos, ¿Ok? Entonces, si yo me voy acá, ¿Verdad? La media aritmética, según, ¿Verdad? Acá, ¿Verdad? Los expertos, ¿Verdad? La media aritmética dice que es un concepto matemático que se usa en estadística, o también en los colegios, en las universidades. Si ustedes se recuerdan, le llamamos promedio. Entonces, un promedio, se dice que es la suma de un conjunto de valores dividido entre el total de esos valores sumando, o esa variable. En términos prácticos, ¿Verdad? Si nosotros somos, trabajamos en publicidad, y les queremos dar las bases, los fundamentos. Yo quiero que ustedes sean estratégicos, sean analíticos, ¿Ok? Entonces, y ser estratégico y analítico, ¿Nos va a dar ventaja? ¿Sí? Porque tomamos decisiones, ¿Ok? Entonces, yo voy a sacar una media aritmética de la última semana de publicaciones. Voy a suponer ahorita, para el ejemplo, que estas tres publicaciones, ¿Verdad? Que hicieron los Community Manager de Typical Smart Go, fueron estratégicas, ¿Sí? Entonces, dice, voy a sumar 692, que es el total de corazoncitos, o de interacción que hubo con usuarios, afines con 110, que es otra publicación, y 50. Entonces, voy a sumar 692, más 110, más 50. Vamos acá a la pizarra, ¿Verdad? Era, ¿Quién me recuerda los números que les dije? Serían 852. Va, 100, perdón, 692, permítanme. 690, 692, más 110, más 50. 192. Va, entonces, 692, más 110, más 50, ¿Cuánto nos da? 852 en total. Va, entonces, y recuerden, por ejemplo, si aquí son tres variables, aquí contamos, una, dos, tres variables, lo vamos a dividir entre tres, si son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y aquí ponemos el cuatro, ¿Sí? Pueden ser 20 variables, 40 variables, cinco variables para sacar un promedio o media aritmética ponderada, incluso, ¿Quiénes lo ocupan en esto? Se ocupa en proyectos de desarrollo social, desarrollo económico, lo ocupa gobierno, lo ocupa para medir el tráfico, por ejemplo, yo trabajé una experiencia bien gratificante a nivel personal con Mintic del gobierno de Colombia, ellos ocupan medidas aritméticas para saber si el tráfico está colapsado, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, ¿Sí? 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 yo les digo, no tienen que saber todo lo estadístico, pero lo mínimo que tienen que saber es que de dónde salen porcentajes y de dónde podemos complementar esto, ¿Ok? Ya le doy la palabra, compañera Blanca, permítame. Entonces, ¿Cuánto nos daba, decíamos, por acá? Dividlo esto entre tres. 284. 284. Entonces, ¿Cuál es la explicación analítica? ¿Cuál es la explicación de mercadeo? Que dice que la última publicación, o las últimas, perdón, las últimas tres publicaciones, nosotros tenemos que cumplir, o tenemos que superar, este, ese valor, ese valor, digamos, ese punto medio, ese valor intermedio, que son 284 corazoncitos, ¿Sí? Entonces, si en las publicaciones, ¿Verdad? Yo puedo medir, por ejemplo, esta primera semana, o esta última semana de marzo, luego mido la siguiente, luego mido la, la que sigue, entonces yo tengo que alcanzar lo mínimo, 284 corazoncitos, o ese punto medio, entonces, esto va a ser como mi punto medio, como lo mínimo que tengo que lograr, para que yo diga, mejoré en esta semana, si, por ejemplo, puede ser la próxima semana, 380, 500, 400, pero si en cambio, yo bajo a 200, entonces, yo estoy bajando mi rating, o estoy bajando mis indicadores, y como les digo, esto, ustedes lo van a ver, en varias herramientas, digitales, en varias plataformas, para hacer marketing, para hacer, analítica de datos, hacer estadística, de redes sociales, o de también, de páginas de ingeniería, de mercado, entonces, esto es importante, sí, para qué, cuál es el uso práctico, usted lo puede ocupar, para medir inventario, para medir su media, de aritmética, inventario, para medir pago, de vendedores, lo puede ocupar, para, para análisis, también de, la media aritmética, de los productos, de sus empresas, colaborativas, de su entorno, lo podemos también, usar también, para medir, algo bien importante, para saber, si una persona, le miente en la empresa, entonces, yo he conocido empresarios, que, su secreto, es una media aritmética, así se lo digo, por qué, porque dice, por ejemplo, si yo le pongo, a una secretaria, que haga 500 páginas, y le pongo, una media aritmética, de 20 minutos, hay quien, se va a tardar 45, hay quien, se va a tardar 3 horas, entonces, mi media aritmética, puede ser 20 minutos, y de dónde saco eso, que los últimos, los últimos 5 secretarios, que pasaron, yo iba anotando los datos, cuánto se tardaba, en investigar una página, en investigar dos, y yo eso lo sumo, y saco un promedio, o una media aritmética, ponderada, y eso como les digo, a los empresarios, no, es bien raro, verdad, o a los emprendedores, que tienen conocimiento, de marketing digital, no le pueden mentir, tienen una, o sea, tienen una estructura, bien compleja, y le digo, alguien que esté, mintiendo en una empresa, o esté llevando a cabo, una herramienta digital, y que le esté viendo ahí, verdad, mire que, esto no funciona, usted con media aritmética, lo puede descubrir, ¿sí? Entonces, esto, ¿por qué se lo digo? Porque son de las bondades del marketing, y más que todo, más que, más allá de marketing, es método científico, validado por grandes, pensadores, por grandes científicos, en la historia, y eso, este es como quizás, el mensaje, que yo, pues, quiero transmitirles, que hagan sus medias aritméticas, ponderadas, hagan sus sistemas, verdad, automatizados, verdad, o sus análisis automatizados, en estas herramientas, como Social Blade, ¿por qué hacerlo acá? Porque, como les digo, verdad, les va a ayudar, para tener herramientas, ¿sí? Haciendo una real recapitulación, ponemos nombre de usuario, y acá, verdad, por ejemplo, le damos en Twitter, o aquí, por ejemplo, en TikTok, este es un influencer, verdad, de México, entonces, acá, nos aparece, verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos aparece? Nos aparece sus indicadores, cualitativos, se recuerdan que les decía, cualitativo es todo lo que es nombre, categoría, argumento, cuantitativo, todo lo que se refiere a números, y esto, como les digo, verdad, yo no quise profundizar mucho en eso, porque, igual, yo sé que esto no se aprende en una sesión, tienen que profundizar, tienen que ir paso por paso, incluso yo les recomiendo un curso de estadística, que lo pueden tomar, para entender, por ejemplo, de dónde sale, por ejemplo, esto, de dónde sale esto, ¿ok? Esto cómo se calcula, ¿sí? Entonces, yo les enseño la base, pero ustedes tienen que poner de su parte también, ¿sí? Entonces, esto es como les digo, es importante, ¿sí? Porque, como les digo, ahorita analizamos un emprendimiento salvadoreño, que, o sea, lo pueden verificar ustedes, ¿verdad? En su computador, en su teléfono, y como les digo, ¿verdad? Ella es una emprendedora súper exitosa, y usted puede sacar una media aritmética de todas las publicaciones, puede sacar una media aritmética, por ejemplo, de los comentarios que tiene, durante un mes, durante un año, y usted dice, bueno, yo puedo superar esa media aritmética, pero también tengo que sacar, esta es como una media aritmética externa, hay las internas en las empresas, como les digo, eso es un secreto bien guardado, que incluso lo ocupan grandes corporaciones, y les digo, es bien bonito que ustedes lo puedan aprender, ya que ustedes son actores, ¿verdad? Catalizadores de la economía digital, y en especial enfoque en el marketing digital, entonces, esto, como les digo, ¿sí nos va a ayudar? Sí, pero ese es el punto, ¿ok? Entonces, vamos quizás a hacer la sesión, ¿verdad? De preguntas y respuestas, ¿verdad? No voy a, no voy a quitar mi pantalla todavía, pero sí, compañera, eh, Blanca, nos estaba ahí levantando la mano, iba a disculpar, o sea, solo para no cortar la esencia ahí de la explicación, ahorita le vamos a dar el turno, adelante, le escuchamos. Solamente, bueno, mi pregunta era, ese tícher, ¿de dónde había sacado el 692, el 110 y el 50? Pero conforme usted fue explicando, me di cuenta de dónde la había sacado, solamente. Sí, entonces, como yo les mencionaba a los demás compañeros, ¿verdad? Esto, incluso, creo que, el, ayer, ¿verdad? No sé si nos acompañó, compañera. Sí, sí, le acompañé. Ok, entonces, igual, ayer explicábamos, ¿verdad? de, o sea, tenemos que ocupar dos variables para porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, digo yo, bueno, voy a calcular, por ejemplo, le voy a poner un total, por ejemplo, eh, usted tiene un buen emprendimiento, compañera, así es, Blanca. sí, 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 entonces, si quiere, vamos a hacer una suposición, dígame cuánto, o sea, yo, yo lo que quiero es que usted se lleve este conocimiento y no le, no le tenga miedo los números, ¿ok? Entonces, dígame cuánto es el total de ventas que usted tiene durante el año, o sea, aunque supongamos la, la cantidad, ¿verdad? No puede ser una cantidad súper exacta, ¿sí? Podría ser por, por día, porque yo solo, este, vendo el día domingo. Vaya, excelente, no, 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 no está mal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dígame cuánto vendemos por día, ¿sí? Entonces, acá le vamos a poner, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto vende, compañera? Quesadillas. Va, entonces, quesadillas. Entonces, ya ven, ya les voy a enseñar algo, o sea, que esto es lo que hace a los que trabajan en marketing, los hacen súper expertos, entonces, ¿cuánto vendemos? ¿En quesadillas? ¿En qué lugar, compañera? Este, aquí en mi colonia. Va, entonces, va, entonces, ¿cuánto sería la cantidad de ventas que, que hace durante todo el domingo? Bueno, en dos horas vendo 40 quesadillas. En términos de dinero, ¿cuánto sería? Esa sería la variable cuantitativa. ¿Cuánto sería? En números prácticos. Pregúntame. Va. A ver, serían, a dos dólares que le doy cada uno, serían 80 dólares. Entonces, vamos a poner 80 dólares. Entonces, vamos a ver si cumplimos el paso uno. Dice que, el total del valor que queremos calcular, ¿verdad? Son 80 dólares, ¿sí? Entonces, luego, ¿verdad? Son 80 dólares. Entonces, 80 entre 100, ¿quién me ayuda con la calculadora por ahí, compañeros? 0.80. ¿Cuánto? 0.80. 0.80. Va. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber yo? El valor a calcular, quiero saber cuánto porcentaje aproximado me queda de ganancias. Entonces, yo tengo que saber cuánto van a ser, cuántos son mis costos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos serían los costos? De los 80 dólares, lo que gastó en todo, hacer las quesadillas, desde la manteca, creo que les echan queso, les echan un montón de cosas, de ingredientes, ¿sí? Pero ahí yo las compro. Ok. Entonces, dígame cuánto es el costo por comprar, o sea, toda la inversión que hace, costos y gastos, ¿sí? Desde ir a traerlas, no sé, las va a traer en un transporte privado, si, por ejemplo, la bolsa, o sea, vamos a suponer, ¿sí? ¿Cuánto sería aproximado? Sería un aproximado, de cincuenta y cinco dólares, digamos. Vale, entonces, cincuenta y cinco dólares, ¿sí? Entonces, el paso número dos, es que el valor a calcular, ahorita vamos a calcular, cuánto es el porcentaje de costos y gastos, de, o para hacer las quesadillas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a correlacionar, o vamos a comparar dos variables, ventas totales, y costos y gastos, ¿ok? Vale, entonces, cincuenta y cinco, entre cero punto ochenta, ¿cuánto nos dan? ¿Quién me ayuda por ahí con la, con el cálculo, por favor? Sesenta y ocho punto setenta y cinco, ¿Cuánto? Sesenta y ocho, punto, setenta y cinco. Vale, ¿a todos les dio así? Confírmeme, por favor. Sí, sí, sí. Vale, excelente, vale, entonces, ¿qué nos dice el paso tres, verdad? Según la explicación de la clase de ayer, de herramientas digitales y estadísticas, dice que le vamos a agregar el porcentaje, ¿ok? Entonces, permítame, vale, entonces acá es sesenta y ocho punto setenta y cinco, ¿ok? Entonces, permítame, entonces, ¿qué quiere decir? Que la compañera, ¿verdad? Que vende, que la voy a poner de costos y gastos, de costos y gastos, costos y gastos, ok. Entonces, la compañera que vende quesadilla, ¿verdad? Que es una emprendedora, ¿verdad? Admirable, ¿verdad? En la colonia, dice que, por cada dólar que está invirtiendo, dice que sesenta y ocho punto setenta y cinco, son de costos y gastos, ¿sí? Entonces, ¿qué decisión tendría que sugerirle yo como publicista, como marketero, como asesor digital? Yo le diría que sus costos están un poquito, un poquito elevados, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería las ganancias aproximadas, neta? Ok. Entonces, ¿quién me puede compartir? ¿Se recuerdan que ayer hacíamos un análisis de lógica? ¿Sí? ¿Quién se recuerda? Sería de treinta y uno punto veinticinco. Sí, tenemos que restar cien menos sesenta y ocho punto sesenta y cinco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted por cada dólar está ganando solo treinta y tres centavos y ficha. Por cada cien dólares, tanto. Por cada mil, trescientos treinta y tres punto y ficha, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da a entender con esto? Si ustedes miran, yo ahorita les puse otro escenario para ocuparlo en una herramienta digital, que esto es lo que a mí, les digo, y a todas las personas, incluso a los estudiantes de la Gavidia, de la Don Bosco, que nosotros atendemos en proyectos a nivel personal, ¿verdad? Le damos como un plus, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos un pequeño detalle, o sea, tenemos un poco de, tenemos que bajar esa curva. Entonces, esa curva de costos, ¿cómo la van a bajar? Entonces, yo tengo que decir, ¿por qué estoy? O sea, aquí en el caso hipotético, digo yo que estamos ganando muy poquito, ¿sí? Por lo menos la variable de las ganancias netas, por lo menos tendrían que ser entre un 50%, 60%, 40%, o sea, lo normal de costos y gastos tendría que ser un 20, un 30, un 40, por lo menos. Pero como les digo, va a depender, ¿sí? Muchas personas invierten, invierten, yo les digo, yo necesito un negocio que sea los costos y gastos, sean menos del 50, menos del 40, ¿sí? Entonces, en tecnología, ¿se puede optimizar? ¿sí? Se puede optimizar con tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están aprendiendo ahorita? Es una herramienta digital que les va a ayudar a hacer conciencia que en qué están gastando mucho, ¿sí? Pueden que estén gastando mucho repitiendo un proceso, estén gastando mucho en costos y gastos por, no sé, por las comisiones que estén dando a otras personas. Entonces, tenemos que buscar cómo disminuir esos costos y gastos, ¿sí? Entonces, compañera, en este caso hipotético, yo lo que quiero es hacer conciencia que usted pueda bajar estos costos, ¿sí? ¿Cómo los puede bajar? Ya, incluso dicen los japoneses, identificar el problema es el 50% de la solución. ¿Ya identificamos el problema? Sí. ¿Cómo lo identificamos? Con estadística y con esta herramienta digital, ¿verdad? La pizarra digital y también con Social Blade, ¿ok? Entonces, ¿qué decisión podría tomar usted, compañera Blanca, con esto? Pues, fíjense de que sinceramente estoy viendo que me estoy quedando pobre, ¿verdad? Pero, este, estoy viendo de que, este, quizás el, el gasto que yo más tengo es en el gasto de la gasolina. Ok, gasolina, ¿verdad? ¿Por qué la gasolina? Vamos a hacer el análisis de casuística, ahorita. Porque son 10 dólares que yo tengo que dar para, para ir a traer las quesadillas. Ok. Entonces, y, y en el transporte público, este, sería nada más un dólar. Ok. Vaya, entonces, y si lo manda a traer en moto, ¿cree que no, no podría, o se le daña el producto? Un ejemplo. Se daña, porque como viene este calientito, o sea, prácticamente es sacada del horno, traerlas y así. Entonces, este, se daña el producto. Ok. Vaya, entonces, otra decisión que podría tomar, ¿la da dólar? Me dijo, ¿verdad? Algo así me, no sé si me recuerdo. Sí. No, la doy a dos dólares. Ah, dos dólares. Ok. Entonces, lo que podría hacer, es crear un producto premium, o sea, un producto un poquito más caro, pero para un público diferente, ¿sí? Pero, sin embargo, o sea, si usted, como le digo, la revende, le deje saber, ¿cómo? Disminuimos un poquito más, ¿verdad? Para ganar un poquito más, ¿sí? Sí, porque ahorita, perdón, este, ahorita lo que, lo que sí, en esa semana que fui a traerla, que es el dato que le acabo de dar, no fui a comprar fruta, solamente fue, nada más, a traer, este, la quesadilla, porque aprovechando de un solo, el, el viaje, traigo también fruta para vender entre semana. Ah, ok, entonces, ahí, como le digo, incluso, puede crear otro producto adicional, por ejemplo, si le compra, puede crear otro producto que le dé más rentabilidad, incluso eso, ya lo, lo aplican almacenes acá, ¿verdad? Tiendas de prestigio. Entonces, tal vez su producto estrella, no es la quesadilla, pero, imagínense que las, las personas que le van a comprar quesadilla, le dicen, mire, yo quiero comprarle productos de limpieza, productos de detergente, productos de esto, necesito ropa, entonces, su producto, puede ser un gancho para otro producto, que le dé más rentabilidad. Entonces, ahí, estamos hablando de, analítica de datos, estamos hablando de marketing digital, y claro, pues, así que, bueno, ahorita vamos a abrir el espacio de preguntas, ¿verdad? Compañera Carla, dígame, ¿qué aprendió o cómo visualiza este ejercicio? Como le digo, esto es algo práctico, ¿sí? No me lo inventé yo, ahorita salió de manera natural, yo le estaba haciendo el análisis, ¿sí? Adelante. Hola, buenas noches, la verdad que, yo como solución, quizás, para la compañera, diría que, tal vez, ese gasto que le genera, ella traerlas, se pudiera diluir, o no sé si ya lo tomo en cuenta, a la hora de poner el precio de sus quesadillas, porque todo tiene que ir como, todo lo que ya gasta, pues, tiene que ir ahí, y pues quizás el aumento del precio de la quesadilla, ya le pudiera cubrir el hecho de ese transporte, que ella dice que le genera como un poco más de, de gasto, o si no, que pudiera aventurarse, a ella poderla realizar, que quizás se ahorraría el hecho de, el transporte, y seguramente, la materia prima, y todo lo que utiliza, pues, creo que, es, sería mejor aprovechado, porque quizás, ella las hace, son como mis dos, no sé, comentarios, para que tal vez ella pudiera, ver cuál de ellos, eh, poder aprovechar. Ok, excelente, muy buen aporte, verdad, incluso, así como dice la compañera, verdad, si nos sale muy caro, verdad, un producto, los costos y gastos, si ustedes ven, la misma fórmula de ayer, yo la puedo replicar a muchos escenarios, incluso yo la he replicado a más de 30 escenarios, y les digo, cuando yo al empresario, me dice, mire, y cuánto cuesta la hora de asesoría, de un publicista, yo le digo, te cuesta entre 30, a lo mínimo, pueden dar 50, y yo les digo, ¿por qué puedo hacer los análisis? Porque, o sea, nosotros estudiamos, le damos, o sea, evaluamos variables microeconómicas, macroeconómicas, hacemos análisis de oferta y demanda, análisis de categoría, segmentación, y esto, como les digo, es el día a día de todos nosotros, ¿sí? Compañera Wendy, ¿cuál considera que fue el aprendizaje más significativo, o lo vio complicado, la explicación? Dígame, ¿cómo usted lo aplica, o lo piensa aplicar en su emprendimiento? Pues la verdad que para mí esto es nuevo, y lo otro, que sí quisiera hacerle una pregunta, con respecto a las redes sociales, ¿en cuánto tiempo una página tendría que tener más seguidores, o tener más vistas, o sea, como en proyección de venta, y de vistas, para que una página crezca, y tenga interacciones, ¿en cuánto tiempo tendría ya que tener más visualización? Sí, entonces, el tiempo lo va a determinar el mercado, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo, yo puedo lanzar un producto, por ejemplo, puede estar cinco meses, tres meses, pero hay productos que, rápido, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo páginas en Facebook, que ni una publicación en hecho, y ya tienen un montón de seguidores, por el nombre, porque jala, o sea, tiene engagement, así como decimos, ¿sí? Entonces, eso te lo va a determinar el mercado, pero sin embargo, un punto a tomar en cuenta, son por lo menos mínimo ocho meses, ¿sí? Pero como te digo, si vos creas un producto, que jala las masas, la percepción, incluso yo tengo una página, que se llama, mente brillantes, frases, y automáticamente, hay miles de seguidores, y yo, o sea, pocas publicaciones, las comencé, y no las he continuado. Adelante compañera Lizette, adelante. Con el ejemplo de, que vamos a hacer, este, la, ya comentaba, de que también traía otros productos, entonces, creo que, bueno, en mi parecer, se ha hecho un mal cálculo, porque se le cargó, todo el costo del, flete, digamos, a un solo producto, me imagino, que tendría que, rorratear, ¿verdad? Con los otros productos, y eso hace que se eleve el costo, de la, de la quesadilla, pero, realmente, como hay otros productos, que llevó, se tendría que distribuir, entre los otros productos, considero, Sí, excelente, bueno, eso que decía la compañera Lizette, es bien importante, imagínense, ella pensó, en la casuística, dijo, bueno, si ella trae más productos, quizás, es muy probable, ¿verdad? Una suposición, que cargamos, al costo de la quesadilla, entonces, si traemos otros productos, tratemos de distribuir los costos, para que el consumidor, no, no reclame mucho, ¿verdad? Y distribuimos esos costos, ¿ok? Entonces, esa es una estrategia, de marketing digital, claro, o sea, estamos hablando de elementos, variables, factores, y elementos, y esto, como les digo, nos va a ayudar, a crear, esos emprendimientos rentables, y sostenibles, que El Salvador necesita, compañera Daniela, coméntenos, qué considera importante, en este, en este ejercicio, que hicimos, y cómo, pues, lo va a aplicar usted. Sí, la verdad que, viendo el punto de media aritmética, uno se puede dar cuenta, vea, que en su emprendimiento, puede estar fallando, ya sea en costos, y si también, que dependiente de hacer el, el ejemplo de ayer, pero creo que con esto, puedo sacar más ejemplos todavía, y siento que, que sí, es de hacer el análisis, y me gustaría, profe, también saber, si más adelante, se podría ver, como el punto de, y cómo se puede poner precio, ya que a veces, quizás en eso fallamos, también como decía la compañera, que, que, cómo podemos agregarle, o quitarle, vea, al, al precio, porque en mi punto, no sé cómo, si compro, el material, para hacer un producto, pues, a veces se me dificulta, cómo ponerle, el precio correcto, para no perder yo, o si le gano, de más. Ok, bueno, ahí, incluso, quizás, como ya para adelantarle, eso lo vamos a ver, en el módulo 3, que es cómo crear una oferta, de valor diferencial, en el mercado, ok, entonces, para hacerles un resumen, así con micro learning, para poner precios, tenemos dos tipos de, o sea, dos tipos de estrategias, o dos tipos de métodos, si, el primero es, a través de la ley de oferta, y demanda, que quiere decir, si nosotros vendemos productos, que son bastante comunes, entonces, por ley de oferta y demanda, tenemos que buscar, por ejemplo, si yo voy a vender frijoles, verdad, sí, entonces, en una tienda, entonces, yo tengo que saber, a cómo está la libra de frijoles, en las otras tiendas, entonces, casi, tenemos que buscar, el precio de mercado, si, el precio de mercado, puede ser la libra, por ejemplo, ahorita, no sé si está dos dólares, pero, pero ahorita voy a suponer, porque no compro frijoles yo, pero, eh, los compro mi mamá, no crean que no como frijoles, entonces, ese es el punto, entonces, yo tengo que saber, cuál es el precio, módico, de equilibrio de mercado, ok, entonces, esa es una forma, la otra forma, es que vos crees, o tu emprendimiento, tenga una alta oferta, una alta calidad, una alta percepción, y ese producto, como te digo, la gente, no te lo va a refutar, no te lo va a negar, y, por ejemplo, les pongo el ejemplo, quizás, como de, de, del café, verdad, que se compra, por ejemplo, en Metro Centro, por ejemplo, en Atecleña, un ejemplo, en Starbuck, en, en los McDonald's, ok, ese café anda entre dos dólares, tres dólares, y en la calle lo compras a una cora, entonces, cuál es la diferencia, que, ellos generan una alta percepción, de calidad, de experiencia de usuario, y la gente, se mete, o sea, su, su dinero ahí, verdad, su tarjetita, y dice, no, lo compro, entonces, yo ya he ido a todos los lugares, sí, ya he experimentado, entonces, el café casi es el mismo sabor, en algunos casos, incluso, algunos aquí lo fabrican, en El Salvador, pero, lo importante usted, que sepa esas dos opciones, ok, si va a vender productos, que son de equilibrio de mercado, o productos, que usted pueda crear, una alta percepción, en el consumidor, y como les digo, yo, me incluyo, incluso, he vendido de los dos productos, sí, entonces, yo, mi, o sea, por ejemplo, los servicios que ofrecemos nosotros, por ejemplo, en la parte de capacitaciones, mis servicios son especializados, no son comunes, sí, entonces, si la gente me dice, mire, hágame análisis de requerimiento, hágame un análisis de factibilidad, hágame este estudio de mercado, entonces, yo le digo, vaya, mis servicios son especializados, no son comunes, yo no soy un consultor común, le digo, no, yo siempre he sido diferente, incluso, me estoy especializando ahorita, como consultor de PROM, que es un nivel, súper avanzado en marketing, que no van a tener idea, que esto, o sea, va a revolucionar, y yo ya vi como, ya vi los escenarios, ¿verdad?, en cinco años, en diez años, en El Salvador, que esto, o sea, los PROM es el futuro de marketing, y yo ya estoy en esa área, ¿verdad?, estudiando, ¿ok? Entonces, eso sería mi respuesta, compañera, no sé si te quedó claro ahí, o tenés alguna duda, pero igual lo vamos a abordar, quizás, en las otras sesiones. Bueno, vamos a continuar, compañera Matilde, con su argumento, ¿verdad?, ¿cuál considera que fue el aprendizaje de esta sesión? Bueno, primero, decir que me gusta bastante la manera en que hemos ido manejando los ejercicios, los ejemplos, con, de manera bien orgánica, con nuestros propios emprendimientos, o negocios, creo que de esa forma es como más fácil comprender y uno va aprendiendo en el análisis. Definitivamente me dieron ganas de ir a hacer el análisis con la página web, con Social Blade, porque mi objetivo es mejorar mis redes sociales. Entonces, en mi caso, sí quiero hacer ese análisis. Ok, excelente, compañera María Laura, díganme qué le gustó de la sesión, ¿verdad?, en 30 segundos, ahorita nos hemos pasado unos minutos, pero yo quiero que ustedes quedemos claros con estos temas, ya lo demás que hagamos, como les digo, va a ser complementario, ya cuando ustedes terminen, incluso yo les recomiendo, ahí les comparto en el grupo las sesiones para que visualicen, cada sesión es un reto. Entonces, esto es un plus que les estamos dando y como les digo, esa es mi intención, que en poco tiempo ustedes sean súper especialistas y que puedan mejorar por ganancia, ¿verdad? Adelante, compañera. Sí, este, comprendí bastante cómo sacar la media aritmética de, de cuánto estamos ganando o también analizar algunas publicaciones que podemos hacer en nuestras redes sociales y pues he comprendido bastante el proceso. Ok, excelente. Compañera Esther, adelante, está por ahí. Bueno, entonces con esto quizás finalizamos lo importante de esto, como les digo, no es que sean los más ricos en una presentación de PowerPoint, de Excel, de Word, sino que ustedes implementen rápido y lo que abordamos ahora es una herramienta digital, una plataforma digital que tiene un costo usarlo. Nosotros ahorita estábamos usando la versión gratis y por el tiempo no les pude profundizar, ¿verdad? Cosas bien, todos los tecnicismos que lleva, sino que esto usted tiene que poner de su parte, tiene que ver la curiosidad, experimente, incluso nosotros les decimos, ¿verdad? Que en publicidad se trata en formular hipótesis, equivocarnos rápido, equivocarnos barato, sacar conclusiones y nosotros, como les digo, si ustedes trabajan en marketing digital, si ustedes van a ser actores, ¿verdad? De la economía digital que está consolidándose en El Salvador, tenemos que entender esto, es lo básico, ¿sí? Entonces, la invitación es que siempre se mantengan activos, mañana volvemos con otra sesión súper interesante y en nombre del equipo de inglés corporativo les agradecemos y nos vemos la próxima clase, ¿ok? Entonces, muchas gracias y bendiciones. Nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.